Y un taxista quedó al borde de la muerte tras ser asaltado por dos sujetos quienes intentaron robarle su vehículo. El hecho ocurrió en comas. Si bien las imágenes no son claras, el sonido de los disparos y el grito de los vecinos dejan en evidencia la sangre fría con la que actuaron los delincuentes. Las huellas de sangre y un impacto de bala en la carrocería hablan por sí solas de lo ocurrido. El atentado es cuando le han querido robar el carro. O sea, mi esposo parece que lo ha tirado la llave, no le ha entregado la llave del carro, lo ha tirado. Entonces parece que le han tomado una carrera, porque se ve dentro del video que hay una carrera que le toma a esos pasajeros. Él abre atrás la puerta y el otro copiloto es donde le dispara. Ahí se ve clarito, lo dispara ahí en el 100, le dispara dos balazos. Según la policía, el taxista Jesús Daniel Pechegarro, de 51 años, 30 de ellos como taxista, le hizo el servicio a tres sujetos. Cuando llegaron a la cuadra 1 de El Giron Los Pinos en comas, uno de los delincuentes intentó robarle el carro, pero como narra su esposa, este se resistió. Los vecinos salieron y a las 10 minutos un patrero apareció y se lo llevó consciente aún el señor. ¿Y de los delincuentes? No, dos para el cerro y uno para abajo. Dos disparos han dejado al borde de la muerte a Pechegarro, internado en el hospital de Coyique. Esta situación ha puesto en jaque a su familia, pues él era el principal sustento de ella y de sus dos hijos, que aún estudian. Yo solamente pido justicia nomás, que se agarren a esas personas. Y ahora él está bien delicado dentro del cráneo. El doctor me acaba de decir que todo está destruido el cráneo. Solamente espera tres días, va a estar sedado. Y ahora el doctor me dice que despierte para poder tomarle su radiografía. Su esposa pide ayuda a los amigos de Pechegarro en esta crítica situación que está pasando. Y él está taxeando. Esa es herramienta de su trabajo. Ese es lo que él pensaba siempre en sus hijos. Me dice, vamos a, mi amor, me dice, este año se perderán mis hijos, no estudiarán, pero el otro año sí. Además exige a la policía que estos delincuentes...